El deber nos convoca, les hablo con un camarada más, que al igual que ustedes, le juraron a la patria seguir y defender esta bandera hasta perder la vida. Y es en esta bandera donde están representados, entre otros, los 17 millones de hombres y mujeres de nuestra provincia de Buenos Aires, que tenemos la obligación de cuidar. Nadie está autorizado a realizar ninguna operación que no sea ordenada de su cadena de mando natural. En este momento no hay lugar para los libres pensadores y mucho menos para aquellos que crean que esta cuarentena es un concurso de creativos. Aquellos hombres y mujeres que no sean convocados pasan a ser la reserva operacional de esta fuerza, que entre otras de las misiones será la de informar, será la de contener y por sobre todas las cosas, la de asistir a la familia de aquel hombre o de aquella mujer que esté afectado a esta operación. de manera que el hombre que está en la calle sepa que esta policía está cuidando a su familia. Y por último, les quiero pedir a aquellos hombres y mujeres que no sienten el llamado del servicio, a aquellos hombres y mujeres que perdieron el calor de la llama sagrada, de la vocación. Es el momento de dar un paso al costado. En esta fuerza no hay lugar para aquellos que especulen, no hay lugar para los tibios y mucho menos para los temerosos. Porque esta fuerza se nutre del compromiso, se nutre del valor y se nutre del coraje de cada uno de sus hombres. Y de la conducta individual de cada uno de ustedes estará designada el futuro de esta fuerza, el futuro de la patria y el futuro de nuestra provincia. Orden, subordinación y valor. Para servir con gloria y honor. ¡Gracias!